El hombre está acercándose hacia el encuentro con la frontera Un cambio, una decisión, la puerta abierta de una nueva era Un mundo que gira al revés, pretende que navegue en él, ahogando mis ideas El ruido ambiente y soledad de la ciudad nos aíslan de todos Por eso comencé a escarbar, para encontrar los mil y un tesoros El mundo que gira al revés, pretende sumergirme en él, ahogando mis ideas Aquí, tengo el presentimiento que aquí, nada voy a arrastrar Desde aquí, solo voy a vivir, ni hoy, ahora Lamento en mi corazón, pues imaginación es verdadero Y tras el tiempo anuncia que, por un segundo casi fui un señuelo Y el mundo que gira al revés, pretende que me encienda en él, ahogando mis ideas Cuando hasta un ciego puede ver, que nos callamos sin saber, perdiéndonos la vuelta Aquí, tengo el presentimiento que aquí, nada voy a arrastrar Desde aquí, solo voy a vivir, ni hoy, ahora Aquí, tengo el presentimiento que aquí, nada voy a arrastrar Desde aquí, solo voy a vivir, ni hoy, ahora Y ahora Y ahora Cuando hasta un ciego puede ver, que nos callamos sin saber, perdiéndonos la vuelta Aquí, tengo el presentimiento que aquí, nada voy a arrastrar Desde aquí, solo voy a vivir, ni hoy, ahora Aquí, tengo el presentimiento que aquí, nada voy a arrastrar Desde aquí, solo voy a vivir, ni hoy, ahora Unacer Aquí, tengo el presentimiento que aquí, solo voy a ir a dar Ya, de yo, ahora Da, 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 dah Abrir credits ividade 72 ⅇ Julie Gracias por ver el video.